Así llovió este fin de semana en la tierra caliente de Michoacán. Las lluvias ocasionadas por el frente frío número 41 en todo Michoacán sorprendieron así a los habitantes de Apatzingán. Fue lluvia, granizo, una fuerte ventisca que ocasionó daños cuantiosos en gasolineras, casas y en el campo. Esta intensa granizada en el siempre caluroso Apatzingán sorprendió a todos. Un matrimonio con su pequeño hijo busca refugio en la casa donde se firmó la constitución de Apatzingán. La borrasca duró solamente 30 minutos pero dejó daños por doquier. Un recorrido posterior muestra que derrumbó árboles, colapsó techos en una gasolinera y causó daños materiales a casas y vehículos, entre otras cosas. Las autoridades no reportaron afectación a personas, pero recomiendan extremar precauciones porque seguirá lloviendo. Para Coasar TV, Eliseo Caballero Ramírez.